Un beso que despertó polémica, pero que rápidamente fue corregida, esa extraña polémica. Un beso despierta polémica en el año 2019, sí, aunque no lo crean, por una publicación que en realidad llegó a Brasil, esto fue en Brasil, en el 2016, una publicación que en realidad fue originalmente hecha en Estados Unidos en el año 2010. ¿De qué se trata? O sea, que tiene nueve años. Exactamente. Se trata de una versión de Los Jóvenes Vengadores, manga, en donde un hechicero y un guerrero se dan un beso. ¿Cómo puede ser que se den un beso? Bueno, se dieron un beso y el libro se vendía hace años en Brasil, pero se vendía en la Bienal de Río de Janeiro. El alcalde de Río de Janeiro, que es un ex pastor de la Iglesia Universal, decidió que ese beso era efectivamente un gran problema, porque era una peligrosísima influencia gay en los jóvenes de Río de Janeiro, y decidió que había que sacar el libro de la Bienal. Entonces mandó a sus inspectores a sacar el libro de la Bienal. ¿Pero qué pasó? El viernes, cuando fueron, no encontraron el libro. Claro. ¿Qué pasó después? Nada más y nada menos que la Corte Suprema decidió que no se podía hacer ese acto, terrible acto de censura. Pero el más interesante aún fue que algunos medios de comunicación, como el Folia de San Pablo, que es uno de los diarios más importantes de Brasil, publicó exactamente el dibujito que tanto molestó en primera plana. Claro. Con lo cual, ¿qué consiguió la censura del alcalde de Río de Janeiro? De pararse los pies. Exactamente lo contrario de lo que estaba buscando. El efecto Streisand. El efecto Streisand, exacto, así se llama, cuando querés prohibir una cosa y en realidad le das mayor difusión. Lo cierto es que este intendente, el alcalde de Río de Janeiro, fue elegido en octubre del 16, y esto mirá que interesante, porque esto suele suceder bastante. Fue elegido en octubre del 16 con el 60% de la aprobación en Río de Janeiro, pero ya en marzo del año siguiente tenía 58% de gente en contra. Esto se está dando mucho. La gente vota y al poco tiempo se arrepiente de lo que vota. Esto es lo que pasó. Y recordemos que esto que pasa en Brasil, y que ha llamado tanto la atención y que dice, bueno, ¿cómo puede ser que en Brasil pase esto? Esto en Rusia es una ley. En Rusia hay una ley que prohíbe lo que se llamaría como la incentivación o publicidad de la homosexualidad. O sea, está firmado, digamos. Incluso de iconografía, ¿no? De iconografía, como por ejemplo, en este caso, este dibujo. ¿Qué disparate? Es un verdadero disparate y en realidad no se condice con la idea que tenemos de la ciudad maravillosa de Río de Janeiro, pero ha elegido Río de Janeiro, que no es tan friendly como parece, excepto, digamos, para unas cuestiones turísticas, que este señor, que fue pastor de la Iglesia Universal, sea alcalde. Tanto es así, tan distinto es el alcalde de lo que uno cree que es la ciudad, que el año pasado él quiso prohibir el carnaval. Quiso prohibir el carnaval carioca, que es para los cariocas algo así como el mayor espectáculo de la tierra. No pudo hacerlo, pero algunos lugares tradicionales de Zamba, por ejemplo, están cerrados en la ciudad porque tienen muchos problemas, porque hubo una ola moralista a cargo de Marcelo Cribela, que es el alcalde, para que Río de Janeiro no tuviera, digamos, este tipo de cosas. Esto demuestra que las ciudades no son sus gobernantes. Las ciudades no son sus gobernantes y este gobernador es muy anterior a Bolsonaro. Pero cuando él fue elegido alcalde, Bolsonaro todavía era un legislador más de muchos que había en Brasil. Y demuestra tal, como demostró el caso Bolsonaro, que las lunas de miel a veces pueden durar muy poquito para los gobernantes cuando mandan señales equivocadas. Y cada vez están durando menos, porque parece que, bueno, recordemos el caso del Brexit, que se votó el Brexit y al día siguiente la gente preguntaba qué es el Brexit. Lo cierto es que esto pasó en Río de Janeiro y lo que fue muy interesante y saludable para la democracia es que los medios de comunicación tomaron el asunto y dijeron, esto no se puede hacer. Bésense. Bésense. Bien.